Una, que no se persigue a nadie desde el Estado, como era antes. Y ojalá y eso lo acepten. Y lo otro que nos hace diferentes es que no se permite la impunidad. Pasado mañana vamos a hablar de ese tema. Claro, nuestros adversarios aprovechan todo para atacarnos. Pero en realidad, en el fondo, no es que sinceramente les preocupe, como nos debe de preocupar a todos, el que pierda la vida seres humanos. Ellos lo que buscan siempre es sacar provecho hasta del dolor humano, siempre y cuando sea para afectarnos. Porque son muy deshonestos. Si tenemos diferencias políticas, ideológicas, en ese plano, en ese terreno, tenemos que dirimir nuestras diferencias. No utilizar cosas que tienen que ver con el dolor, con la desdicha de otras personas.